Hola familia, bienvenidas una semana más al canal. Mi nombre es Inma, para aquellas que lleguéis de nuevo. Y bueno, esta semana os traigo un vídeo sobre el embarazo. Así que, ¡dentro vídeo! Este vídeo, ¿vale? Pues vamos a concluir con el segundo trimestre de embarazo, ya que el anterior, os comenté el cuarto mes de embarazo y en este os voy a hablar del quinto y del sexto mes, ¿vale? Empezamos con el quinto. El quinto mes engloba desde la semana 18 hasta la semana 21 aproximadamente, ¿vale? En este mes, en este periodo, se suele realizar una de las ecografías más importantes en el embarazo, que se denomina ecografía Doppler o una ecografía morfológica de las 20 semanas. Se suele realizar eso en torno a las 20 semanas, por eso se llama así. Y bueno, es una ecografía muy importante porque se hace un examen muy exhaustivo de cada una de las partes de nuestro bebé. En nuestro caso, nos la realizamos en la semana 19 más 4, ¿vale? Y bueno, acudimos a un ecógrafo, digamos, específico, ya que, bueno, en muchos casos, el mismo ginecólogo que nos lleva nos realiza la ecografía, pero en mi caso, ¿vale? Pues era un ginecólogo distinto especializado en este tipo de ecografía. En ella, pues bueno, va midiendo cada una de las partes de nuestro bebé, la posición en la que se encuentra, y bueno, lo que se pretende es analizar que todos sus órganos y todas sus partes están desarrollándose perfectamente, ya que en esta etapa, pues casi, casi estamos, está formadito. También, miran, pues bueno, te van enseñando, pues cómo se van moviendo, cómo funcionan los riñones, cómo funcionan los pulmones, es una ecografía bastante completa, y bueno, pues aquí es donde se suelen detectar cualquier tipo de anomalía o malformación que pueda tener el bebé. También otra de las cosas que se determinan en esta ecografía ya un poquito es la fecha probable de parto, ¿por qué? Porque esta hora es un poco intuitiva y de las semanas en las que estábamos y cuándo, pues, se desarrollaría el parto. Ya sabéis que la fecha probable es eso, es una probabilidad, no es algo que tú ese día te vayas a poner de parto, pero bueno, es más o menos para que nos hagamos una idea de cuándo más o menos salimos de cuenta. Y por último, otra de las cuestiones que se plantean en esta ecografía son aquellos factores que afectan también a la mamá. Pues, por ejemplo, en el tema de la placenta, pues, como está colocada y en cuanto al líquido, incluso en algunas ocasiones, por ejemplo, a mí en el embarazo anterior, en el de mi primera hija, Emma, me diagnosticaron que una de las reñitas que, bueno, que lleva sangre al bebé, funcionaba de forma rítmica. Eso quería decir, sobre todo era la del lado izquierdo. Y, bueno, eso es lo que quería decir, que podía tener problemas de tensión en la última etapa del embarazo. Entonces, bueno, pues tenía que controlármela un poco y eso. Entonces, bueno, siempre es bueno que te digan este tipo de cosas. En cuanto a los resultados de esta ecografía, pues, bueno, aquí los tenemos. Nos dijeron que la bebé era oficialmente ya una niña, ya era seguro 100%, ¿vale? Ya teníamos esa seguridad del sexo de nuestro bebé. También nos dijeron que estaba en posición cefálica, quiere decir que ella estaba girándose, no estaba completamente girada, pero estaba girándose para colocarse en la posición de abajo. Todavía es muy pronto, ¿vale? Hay veces que todavía no está colocado, pero eso no implica que el parto sea de nalga, ¿vale? Que eso no tiene nada que ver. Pero, bueno, en nuestro caso, la bebé ya se estaba empezando a girar y estaba con la cabecita ya mirando hacia abajo. Y, bueno, en cuanto a los diámetros y todo de cada una de las medidas de nuestra bebé, pues nos daba, correspondía a una media de 20 semanas más un día. Con lo cual estábamos un poquito más de lo que las semanas de gestación nos estipulaban. Entonces, en ese caso, en vez de tener la fecha probable de parto el día 16 de noviembre, pues nosotros lo teníamos un poquito antes. En este caso estaba en torno entre el 12 o el 14 de noviembre. Pero, bueno, como ya os he dicho antes, es algo orientativo. No se sabe exactamente a ciencias ciertas si eso va a ser así. Con todas las medidas, también nos hablaron del peso de nuestra bebé. ¿Vale? En este caso estaba ya en 326 gramos, que corresponde a un percentil 69-70. Con lo cual, la bebé viene bastante grandecita, así que está estupendamente. ¿Vale? En cuanto al tema de la placenta, pues estaba colocada al fondo, en la izquierda. Y con una madurez grado 1. Esto, más o menos, ¿vale? Para que os cuente lo que él me dijo, no tiene una excesiva importancia, exceptuando que la placenta esté colocada en la parte inferior. En ese caso, la placenta obstaculiza la zona de parto, ¿vale? Entonces, el canal de parto. Entonces, imaginaros, ¿vale? Pues el bebé tiene que salir por la parte de abajo. Si la placenta obstaculiza la salida y el cuello del útero, pues el bebé no puede salir. Entonces, en muchos casos, pues bueno, si no conseguimos que... si está en esa situación, pues lo más probable es que sea un accesario. En nuestro caso, ¿vale? No es así, estar en el fondo a la izquierda y no hay ningún problema. Y después, pues bueno, nos dicen que la cantidad de líquido amniótico que hay en nuestro útero, pues se corresponde con unos cuadrantes, más o menos, de 12 centímetros, y con lo cual no hay ningún tipo de problema en ese tampoco. En cuanto al tema de criterios a tener en cuenta o algo, pues nos ponía que en este momento no se observan ningún tipo de anomalías o malformaciones fetales. Se recomienda un seguimiento normal, ¿vale? del embarazo. Con lo cual, en nuestro caso, pues nada, la ecografía salió sin ningún problema. Estábamos muy contentos porque ya nos habían confirmado al 100% el sexo de nuestra bebé. Y bueno, pues dio la casualidad de que nosotros cuando cogimos la cita para esta ecografía coincidió que a mi marido le daban unos días de vacaciones y aprovechamos para irnos con nuestra hija pues a pasar unos días a la playa. Ya era el momento, pues bueno, ya una vez que sabíamos que el sexo era oficialmente ya niña, pues quisimos hacer un recordatorio de ese momento con el nombre que le íbamos a poner a nuestra hija. Así que os voy a dejar un trocito del montaje que hicimos para, bueno, pues para decirle cómo se va a llamar la bebé. De la bebé es muy curioso porque cuando le dijimos a nuestra primera hija, a Emma, que tiene solamente 20 meses, pues que, bueno, que iba a tener una hermanita y no sabíamos muy bien cómo explicárselo porque era muy pequeña. Claro, cuando yo me quedé embarazada ella apenas tenía 14, 15 meses, ¿vale? En ese sentido. Entonces, es complicado decirle a una bebé que va a tener una hermanita. Y, pero bueno, nosotros se lo hacíamos ver pues con la barriga, le enseñábamos la ecografía y los vídeos que íbamos haciendo de la pequeña y a medida que iba creciendo la barriga pues ella ya más o menos creo que lo fue asimilando. Y de repente, un día, fue justo antes de que nos dijeran en el cuarto mes el sexo de la bebé, fue justo antes, ella, mi hija, empezó a decir el nombre de María y, bueno, nosotros nos llamamos muchísimo la atención porque no habíamos hablado con ella de ese tema ni nada, sino simplemente, bueno, pues ella empezó un día a llamar a todas las mamás que veía, la llamaba María y a algunas niñas pues también las llamaba María, 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 no sabemos por qué, no hay nadie en la familia que se llame María, pero bueno, supongo que no la habría escuchado en alguna ocasión y, bueno, cuando llegamos a la eco anterior del cuarto mes de embarazo y nos dijeron que era una niña pues ella se volvió loca cuando escuchó el corazón y la llamó María y dijo María, entonces para nosotros es muy bonito, aparte de que, bueno, particularmente a mí me encanta el nombre y a mi marido también, pues fue muy bonito porque fue casi ella la que le puso el nombre a su hermana, así que, bueno, espero que os haya gustado esta anécdota. En cuanto a los síntomas de este quinto mes sí quiero comentaros, ¿vale? Que, bueno, pues es un problema, digamos, particular que yo tengo y es que hace muchísimos años yo sufro de un dolor en la cadera y que se llama trocanteritis, ¿vale? Y es que el líquido que recubre ese hueso llamado trocante, ¿vale? Que es el que une lo que es la cadera pues con la pierna, ¿vale? Pues ese líquido lo tengo de manera muy reducida. Entonces muchas veces pues es como si rozara un hueso con otro no tiene suficiente líquido y bueno, pues me da una especie de latigazo o como digamos en la pierna y es similar al dolor que se produce en la ciática pero al contrario de iniciarse en la zona de atrás, en la zona lumbar, pues se inicia en la cadera. Quiere decir que en la posición en la que estaba en ese momento María, ¿vale? Mi bebé pues me estaba pensando parte del nervio asiático y aparte sufría por el tema del equilibrio que ya sabéis que al estar embarazada pues cogemos posturas y pues el tema del equilibrio en esta etapa del embarazo hacía que recadiera más peso en esa cadera que en la otra y hacía que bueno, he sufrido muchísimos, muchísimos calambres, dolores punzantes en la pierna y en la cadera al punto de que hay veces que no me podía mover de la cama y me costaba la misma vida pues hacer las funciones de madre con mi hija lo cual me da muchísima pena porque cuando tienes una bebé y estás embarazada y te pasan ese tipo de cosas el ver que no puedes jugar con ella que no que ella te reclama y no puedes cogerla que te ves en la cama y no puedes hacer nada para estar con ella es un poco triste pero bueno nada me estuvieron viendo una serie de especialistas relacionados con con la cadera el traumatólogo el fisio rehabilitador y me dijeron que bueno que aparentemente la lesión es leve no es muy grave pero no me podían hacer ningún tipo de prueba y tampoco podía tomarme ningún medicamento en concreto ya que ya sabéis estando embarazada pues la medicación es muy muy importante de que no estemos en esta etapa entonces habría que aguantarse y solamente bueno pues me recetaron algunos medicamentos un poquito más fuertes para el dolor si llegaba el momento en el que pasaba eso que llevaba días sin poder levantarme de la cama y bueno por lo menos un poquito tener vida aparte de de aparte de eso hemos recuperado completamente del tema de las náuseas ya que estamos empezando a comer perfectamente lo cual para mí es un alivio porque si no hubiese sido un poquito peor la cosa pero bueno por lo demás todo estupendo y bueno para terminar con el quinto mes os voy a poner una foto ¿vale? de lo que es la la barrigota ¿vale? porque ya es barrigota de la semana en este caso de la semana 21 ¿vale? que es cuando termina el mes para que veáis pues bueno la evolución ahora pasamos al sexto mes ¿vale? el sexto mes bastante completito ¿vale? en todo ¿vale? deciros que bueno que se me olvidaba antes de continuar que el sexto mes de embarazo va desde la semana 22 a la semana 26 ¿vale? y nada pues en la semana ya 26 ya concluye este segundo trimestre que bueno que esto ya va viento en popa lo primero bueno deciros que acudimos a la revisión ginecológica en la semana 23 y bueno pues nos dieron una serie de de volantes para realizarnos las siguientes pruebas que teníamos que hacernos y lo más importante bueno que vimos a María vimos a la bebé y pues bueno nos dijeron más o menos como iba su desarrollo o a medida que os voy hablando de lo que es las medidas y las proporciones os voy a ir poniendo las ecografías como os puse en el vídeo anterior que me dijiste que os parece muy interesante bueno pues lo vamos a hacer así ¿vale? entonces primero empezamos con la cabeza tiene un diámetro de 5,58 cm lo que equivale a las 23 semanas que estamos de gestación el abdomen vale la circunferencia abdominal la circunferencia abdominal está en 18,49 cm y la longitud del femur está en 4,18 cm la bebé la bebé está estupendamente todo estupendo escuchamos el corazóncito como siempre ¿vale? y el peso de nuestra bebé ya está en 656 gramos con lo cual está estupendamente está muy gordota y estupenda y muy grande ¿vale? porque siempre nos dicen que viene bastante grande pero bueno eso nunca se sabe porque con mi primera hija también me pasó que al principio parecía que venía muy grande después nació muy chiquita así que en eso no nos podemos fiar pero vamos que con que esté sana y esté bien es lo importante y bueno en comparación con la ecografía anterior del quinto mes que os he estado comentando pues la placenta me comenta que ya ha llegado a un grado 2 con lo cual se está desarrollando también bastante bien y en el caso de mi peso pues seguimos creciendo aumentando de peso pero de una manera tranquila paulativa con lo cual que no hay ningún tipo de problema para finalizar esta consulta pues el médico nos comenta que no tenemos que hacer los análisis del segundo trimestre y estos análisis indican tres pruebas ¿vale? tenemos el análisis de sangre el análisis de orina y el test de Sullivan conocido como la prueba del azúcar ¿vale? es una de las pruebas que se realizan en esta etapa del embarazo en el análisis de sangre todo parecía que estaba estupendamente exceptuando que se detectaba un poquito de anemia ¿vale? entonces el ginecólogo en este caso lo que me recetó o me indicó que tenía que tomar todos los días vamos diariamente un suplemento de hierro aparte de las vitaminas del embarazo que estoy tomando ¿vale? en cuanto a análisis de orina estaba todo correcto no había nada que indicar y el problema vino cuando vinieron los resultados del test de Sullivan o de la prueba del azúcar ¿vale? nos salió que estaba alta en este caso pues nos teníamos que realizar otra prueba más específica del azúcar que se denomina la curva larga ¿vale? en el test de Sullivan lo que hacen es que te dan un botecito de glucosa de unos 50 mililitros ¿vale? que tú ingieres y te toman te toman una extracción de sangre antes de tomarte ese botecito y una hora después para ver cómo se comporta la glucosa en sangre en tu cuerpo ¿vale? cómo la vas desarrollando y en nuestro caso pues salió un poquito alta ¿vale? en el el organismo no la no la asimilaba correctamente y entonces pasamos a hacer la segunda prueba que era la que os comentaba de la curva larga en este caso la diferencia es que en vez de un botecito de 50 te tomas un botecito de 100 ¿vale? y tienes tres extracciones bueno cuatro la primera antes de tomártela y después tres extracciones más cada hora es decir a los 60 minutos a los 120 minutos y a los 180 minutos de haberlo ingerido ¿vale? esta prueba se realiza cuando se da un porcentaje superior de glucosa en el test de su lío porque se quiere descartar que se produzca diabetes gestacional es decir hay hay mujeres que bueno durante el embarazo pues pueden desarrollar este tipo de enfermedad en mi caso debo deciros que no es la primera que tengo que hacérmela en el embarazo de mi primera hija ya me dio el azúcar alta y tuve que hacer la curva larga incluso en esta prueba de la curva larga me dio un poquito alto y quisieron volver a quisieron asegurarse y entonces tuve que volver a hacérmela y ya la segunda vez me dio negativo y no hubo ningún problema así que bueno estaba totalmente preparada que podía darme el azúcar y bueno para nuestra alegría y satisfacción pues simplemente nos dio positivo en el test de Sullivan uno por encima va a ver más o menos estaba tiene que ser inferior a 140 y a nosotros nos dio 149 no eran unos resultados muy graves pero teníamos que hacernos la prueba de la curva larga y en la curva larga pues todo dio dentro de los baremos así que no había diabetes estacional y podríamos continuar sin ningún problema exceptuando el tema del suplemento del hierro que como ya sabéis y os lo he comentado se detectó en el análisis de sangre y eso teníamos que seguir tomándonoslo hasta que nos hiciéramos pues la siguiente analítica de sangre que se realiza en el tercer trimestre pues en torno a la semana 35 o así más o menos pues se vuelve a hacer otra extracción ¿vale? para analizar que todo vaya correctamente en cuanto a los síntomas ¿vale? este sexto mes de embarazo ha sido un poquito particular ¿vale? porque lo primero es que sigo desarrollando ese problema en la cadera lo cual me da una serie de calambres por la noche bastante molestos que me dificulta en la hora del descanso pero sí he notado que he empezado a notar hinchazón en lo que es las manos y los pies no sé si es líquido no tengo muy claro lo que es pero en estos casos ¿vale? yo os recomiendo que en el momento en el que notéis esa hinchazón ¿vale? esa sensación de que tenéis como un hormigueo en las manos o en los pies yo os recomiendo que cualquier tipo de anillo o alianza que tengáis en las manos las descartéis ¿vale? en mi caso yo me he quitado todos los anillos la alianza de casada también y todo porque bueno nos comentaron en el embarazo anterior de mi de mi primera hija que cuando se produce esa sensación ya es que el cuerpo empieza a hincharse ¿vale? y es muy complicado que eso vaya a menos si normalmente la atiende a ir a más y en el caso de que se produzca a la hora del parto una cesárea en vez de urgencia ¿vale? no podemos entrar con ninguna joya ningún anillo entonces si no no lo pueden quitar lo que hacen es cortarlo entonces destrozan cualquier tipo de anillo porque pues no es por nuestra seguridad ¿vale? no podemos entrar en el crófano con ningún utensilio de esas características así que otro de los síntomas que me comentaron en el embarazo anterior pero que yo no tuve y si me han surgido en este mes en este segundo embarazo es las posibles manchas ¿vale? que te salen en la cara en el rostro o en algunas partes del cuerpo en mi caso me han salido dos manchas pequeñitas una aquí en el pómulo derecho y otra en la parte de aquí ¿vale? son muy pequeñitas pero bueno las he detectado a tiempo y en principio pues nada mucha hidratación y sobre todo protección solar ¿vale? yo utilizo una crema de cara con protección 50 ¿vale? para que bueno esas manchas no vayan a más esto se produce me comentaron porque tenemos un nivel de estrógeno mucho más elevado que el normal ¿vale? que se nos tiene pues si no estamos embarazados así que bueno es importante tratarse de ese tipo de mancha y bueno también te recomiendan algún tipo de aceite o algo yo simplemente pues estoy utilizando eso y bueno como podréis ver bueno el tema de la de la barriga ya va en aumento y os voy a dejar por aquí una fotito ¿vale? de lo que es el final de de este mes ¿vale? y como ha terminado la barrigota y deciros que en este caso ¿vale? se me olvidó comentaroslo en en el mes anterior y bueno y en en los otros vídeos yo estoy utilizando para el tema de las estrellas ¿vale? aunque ya os haré un vídeo específico de los productos o mis favoritos durante el embarazo ¿vale? para incluir también algún tipo de accesorios y esos que estoy utilizando y me me gustaría recomendaroslo aparte de de eso sí deciros que para el tema de de estrías ¿vale? yo estoy utilizando dos cremas la primera y la la que suelo utilizar más más a menudo es la crema Nivea además la tengo aquí a mano siempre por lo mismo y es bueno la lata azul de toda la vida así que es verdad que bueno muchas mamis dicen que que es muy muy densa que a la hora de repartirte las hiesas tarda muchísimo tiempo en absorberla pero también es muy bueno porque es muy muy hidratante y entonces bueno a mí en el caso de mi embarazo anterior no se me queda ninguna estría y entonces pues yo la la recomiendo y aunque bueno se queda un poquito más y si es verdad que se queda todo más pegajoso yo lo prefiero y después para cuando salgo de la ducha o en algún momento ¿vale? también utilizo esta crema ¿vale? es específica para antihistría y es de trofolastín ¿vale? así que bueno es una de las más recomendadas por muchísimas mamis por muchísimos ginecólogos y la verdad que me gusta como huele es fácil de esparcir y sobre todo pues bueno cuando sales del baño pues es muy es importante también y por último otro producto que estoy usando en el embarazo en el embarazo es el aceite de rosa mosqueta ¿vale? que también me lo recomendaron este lo utilizo un poquito menos porque la verdad para mí es más cómodo el tipo crema que el aceite pero bueno algunos días pues alterno cuando salgo de la ducha pues me pongo el aceite en lugar de la crema pero bueno por lo demás esos son los los productos que estoy utilizando en cuanto a las estrías y nada más espero que os haya gustado el vídeo si es así ya sabéis pulgar arriba que a mí me encanta cada vez que lo veo os dejaré por aquí mis redes sociales ¿vale? para que quien quiera seguirme estoy más activa sobre todo en Instagram donde comparto pues mi día a día con mi peque y bueno ya sabéis que todos los y bueno también ya sabéis que tengo un blog el cual pues lo inicié cuando tuve a mi primera hija y en él publico todos los martes a las 6 de la tarde así que os dejaré por aquí escrito y en la cajita de información también para que podáis acceder a él y y lo he dicho no olvidéis suscribirse al canal para próximos vídeos podéis hacer un like directo en el icono ¿vale? de mi foto o bien en el botoncito de de suscribirse así que espero que os haya gustado y si queréis ver los vídeos de anteriores al embarazo pues os animo a verlo un besotote enorme y hasta pronto